¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con Renata Ríos, ella es candidata del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito 5. Estamos en la región 92, una de las zonas del Distrito 5. Gracias Renata por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién es Renata Ríos? Soy un cuadro joven, Renata, un cuadro egresada de la primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros Políticos del PRI y pues el gusto por la política nació desde que soy muy chiquita, cuando mis padres me llevaban a los eventos y a las caminatas del partido porque ellos son priistas de hueso colorado y de hecho esa es una zona en la cual yo he participado porque te digo que aquí viví por más de 20 años, desde los dos años de edad, hoy tengo 31 años. ¿Conoces la problemática de la zona? Así es, de hecho también a través de un trabajo social que hemos realizado a lo largo de 12 años porque les comento, yo pertenezco también a una central obrera y ahí también realizamos trabajo social además como parte de una asociación civil de la cual soy presidenta que se llama Avanzamos Cancún que es una asociación conformada por mujeres en apoyo a otras mujeres y por supuesto que conocemos la problemática de aquí, de nuestro distrito y de nuestra ciudad. ¿Cuáles son algunas de tus iniciativas o tus propuestas políticas? El concepto general de mi campaña es seguridad de la familia y de ahí desprendemos ejes me refiero a ejes como prevención del delito, seguridad y justicia, medio ambiente y desarrollo social y de ahí también parten temas generales de mi campaña y de ahí salieron propuestas específicas les voy a platicar parte de estas propuestas, una de ellas es la prevención del delito con el diseño ambiental que es para recuperar los espacios públicos, que sean espacios funcionales vamos a recuperar esa tranquilidad, esa sensación de seguridad que teníamos las familias al contar con espacios públicos bien cuidados y estoy hablando de parques, de calles, de banquetas, de plazas tenemos más iniciativas, una de ellas es mi primer expediente clínico que es para los niños para cuando entran a primero de primaria ya cuenten con ese beneficio, con ese expediente clínico y que también les ayuda a los padres a detectar si tienen algún problema, por ejemplo un problema de vista muchos niños lo presentan y los padres se dan cuenta ya más adelante cuando el rendimiento escolar empieza a bajar entonces es importante que tengan ese primer expediente clínico tenemos otra iniciativa, otra propuesta para hacer el Instituto Estatal de Atención a los Adultos Mayores que lo necesitamos, no tenemos un Instituto Estatal y queremos eso es necesario darles atención a los adultos mayores así como ellos nos los dieron a nosotros también tenemos más iniciativas de apoyo a las madres solteras de más de 40 años sin empleo apoyarlas durante un periodo de 3 meses en lo que ellas consiguen trabajo tenemos más iniciativas, por ejemplo, para modificar la ley de extinción de dominio del estado de Quintana Roo en su artículo 4 para incluir delitos graves como es la corrupción de menores la trata de personas y la pornografía infantil además en el tema de medio ambiente tenemos también la iniciativa para crear albergues en cada municipio para el cuidado de los animalitos que vemos en la calle y que también ese es un problema que hemos visto aquí en la ciudad y que también me lo han externado los ciudadanos te digo, hemos hecho trabajo social y me han comentado también esa es parte de sus preocupaciones y queremos dar esa solución, albergues para los animalitos que tengan atención médica gratuita, que tengan un espacio limpio, un espacio seguro y que tengan la posibilidad de ser adoptados tenemos más, incluso también en cuanto a reciclaje de basura pero también generar programas de concientización al hablar de medio ambiente también tenemos que hablar de una cultura del cuidado ambiental sin duda alguna Renata Ríos está pensando en todos los sectores de la sociedad en estos primeros cuatro días caminando en las calles ¿cuál ha sido el principal clamor de la sociedad? la seguridad, yo creo que eso nos atañe a todos, no solamente en Cancún, no solamente en Quintana Roo sino incluso a nivel nacional, los mexicanos queremos esa sensación de seguridad queremos recuperarla, queremos ir a un parque y que no sea de horarios que no sean horarios en los que en las mañanas van las familias y cuando empieza a anochecer ya no vamos porque empiezan a crear esa sensación los delincuentes de decir, bueno, son sus espacios no, son espacios nuestros, son espacios de las familias queremos que sean para los deportistas, para los jóvenes que hagan deporte, que hagan cultura que los niños puedan tener su espacio, que los adultos también tengan ese espacio de convivencia sin duda alguna, muchas veces se ha dicho que el PRI, el que tú representas está maleado, hay gente que ha hecho mal a la ciudadanía y a veces muchos otros piensan, es la persona, no es el partido las personas han dañado al partido, no el partido dañaba a las personas ¿estás de acuerdo con ello? así es, yo creo que como en todo, nosotros somos quienes le damos el valor a las siglas yo soy una nueva generación, soy un cuadro joven, tengo 31 años egresada de la Escuela de Cuadros Políticos del PRI y sí creo que podemos hacer una nueva era en el PRIismo una nueva política y para eso también necesitamos nuevas generaciones que vayamos de la mano con las personas que también tienen mucha experiencia que quizá no son políticos como tal tal vez no han sido candidatos pero que tienen mucha experiencia en este ámbito sin duda alguna, Renata, ¿por qué la gente debería votar por ti? queremos crear una nueva era en el PRIismo una nueva era de políticos que realmente estén concientizados que conozcan las problemáticas en mi caso ya he vivido toda mi vida en el Distrito 5 crecí aquí desde los dos años de edad he vivido en la región 92 aquí me casé, aquí estudié desde el kinder hasta el bachillerato ya en la universidad pues ya cursé en otro distrito pero aquí he estado, conozco la problemática conozco mi ciudad y quiero dar soluciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.